25 de diciembre 25 de diciembre Sigue a la estrella que te da su abrigo Y sigue a la estrella que siempre está contigo Sigue a la estrella, date de corazón Sigue su dirección Coge su luz e ilumina tu vida Sigue tus sueños y olvida tus pesadillas Porque esta noche va a nacer el Señor Y el cielo es de otro color Sigue en tu espera Y en esta noche cantarás canciones Para que todos puedan escuchar Canciones que hablan de paz y de amor Canciones que nos unen de verdad En esta noche también puedes bailar Y celebrar que llegó la Navidad Verás la vida brillar con fuerza Sigue a la estrella Sigue a la estrella que te da su abrigo Sigue a la estrella que siempre está contigo Sigue a la estrella, date de corazón Sigue su dirección Coge su luz e ilumina tu vida Sigue su luz e ilumina tu vida Sigue tus sueños y olvida tus pesadillas Porque esta noche va a nacer el Señor El cielo es de corazón Y el cielo es de otro color Oh 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 Sigue tu estrada Si es tu estrella Si es tu estrella Si es tu estrella